Hola, hola a todas y a todos, espero que estén bien donde quiera que se encuentren. Gracias a Dios ya puedes salir de nuevo a pasear en esta tierra milenaria y hacer nuevas imágenes y nuevas grabaciones como les había prometido. Esta vez comenzamos nuestro recorrido por el antiguo histórico castillo de barro y adobe de Kach que se encuentra a 50 kilómetros al noreste de Qom, al norte de la aldea de Mohamed Abad, perteneciente al periodo Partia hace casi 2.200 años atrás. Hay que mencionar que este monumento histórico y antiguo se encuentra en las afueras de Ciudad de Qom, ubicado en la ruta de la seda a lo largo del camino histórico de Ciudad de Reya Qom, que en el pasado este lugar ha sido muy importante para los viajeros en términos de ubicación geográfica. Hay que destacar que en la ciudad histórica de Qom, que según los historiadores y arqueólogos, tiene más de 7.000 años de antigüedad, quedan muchos monumentos históricos de la antigüedad de Irán, que son otra prueba de su larga historia de esta provincia, que muestran la rica cultura y civilización de varios miles de años de Irán, que de verdad toman mucho tiempo para observar y explorar a todas ellas. El histórico castillo de Qom también es uno de estos monumentos antiguos y maravillas históricas, que de verdad no podrán encontrar parecido histórico en ningún otro lugar del mundo. Este monumento histórico y antiguo, como un tesoro invaluable, será responsable de preservar la civilización, identidad, historia y la cultura de Irán y la gente de esta tierra. Hay que saber que el desierto de este país milenario está lleno de carvanzarales históricos y castillos antiguos desde hace mucho tiempo. Y el castillo de Qom que lo tenemos acá al lado de nosotros es uno de estos monumentos históricos que lamentablemente, como pueden observar, está así solo y abandonado desde hace mucho tiempo en medio del desierto. Es muy interesante saber esto también, que Irán es uno de los primeros países del mundo con la historia y civilización más larga entre todos los países del mundo. Y en términos del número de patrimonio mundial, está registrado entre los principales países del mundo, ya que en Irán hay más de 30.000 atracciones turísticas, naturales y culturales. También es bueno saber que Irán es el primer país del mundo en términos de número de ciudades mundiales de artesanía. Dado que Irán tiene un clima muy diverso y es conocido e introducido como uno de los destinos turísticos más seguros en Oriente Medio, es una oportunidad única para todos aquellos interesados en la industria del turismo en Irán, viajar a este país milenario y la provincia de Qom para visitar todos estos atractivos turísticos, patrimonio natural, cultural y artesanías. Y yo también como un periodista, como un fotógrafo y guía de turismo estaré acá a su orden, estaré acá a su lado para ayudarles y mostrar todos estos lugares fantásticos e increíbles para que puedan disfrutarlo. Así que vamos juntos a explorar más este castillo de adobe y barro del periodo de Partia para conocerlo mucho mejor. Hay que mencionar que el castillo de barro y adobe de Kach, con un área de 12 hectáreas, está ubicada en la región histórica de Qomrut, uno de los dos pueblos que conforman la parte central de la ciudad de Qom. El pueblo histórico de Qomrut se remonta a antes de Cristo y a tiempos preislámicos, y en ella se han observado los artefactos y muchas reliquias de diferentes periodos históricos, dispersados y esparcidas por toda la región. Y el castillo de Kach también es uno de estos reliquias y monumentos culturales que pueden encontrar en este pueblo histórico. Como pueden observar, la gruesa pared de ladrillos del castillo se encuentra en una colina. Este muro grueso y alto sigue en pie y continúa hasta la parte posterior del castillo. Detrás de la pared también está la entrada al castillo que conduce a habitaciones con techos arqueados. Hay que decir que este lugar ha sido considerado parte del territorio Qom a lo largo de la historia, y durante diferentes siglos ha sido un lugar importantísimo en las carreteras de Qomarey, Qomabaromin y Sabea, Jorazan y viceversa. Hay que destacar que los partos eran una dinastía que gobernaban a Irán alrededor de 2.200 años atrás, y tenían el gobierno más largo en Irán con 476 años. Su cultura social era una mezcla de costumbres religiosas y cultura heroica, que enfatiza los buenos modales, el comportamiento, el coraje, la masculinidad, la caballerosidad y la fuerza física. Los partos nunca violaban el tratado y trataban a los cautivos con amabilidad y no permitían que los mataran, y debido a que estaban apegados a la religión de suroastro, consideraban que mentir era un pecado y eran un enemigo acérrimo de la magia. Ellos amaban la guerra y la caza, y el evento más importante de ellos fue la guerra de Irán, en la que el general Parto Surena derrotó al general romano Craso. Al otro lado del castillo hay un rastro de un techo largo con arcos increíbles, una torre se alza al costado del castillo y en la colina que queda del castillo histórico hay más manjares. El arco construido con ladrillos antiguos del periodo Partia todavía está intacto, y al lado se ve un adorno floral con una elegancia espectacular. El arco construido con ladrillos antiguos del castillo histórico hay más manjares. En general, el castillo de Kach se divide en tres partes. La parte principal, la ciudadela central o gobernante, la sección charestán que habitualmente estaba habitada por militares y personas más ricas y poderosas, y la sección extranjera que se usaba para alojamiento público y espacios de servicio público. La sección extranjera que se usaba para alojamiento público. Gracias por ver el video En el centro del castillo como ven hay un pozo con una profundidad de 30 metros o más Que en el medio del desierto seco a su alrededor todavía tiene agua después de muchos siglos Alrededor del castillo como se ve hay restos de utensilios rotos y muchos azulejos vidriados dispersados por todos lados Dado que el edificio se ha derrubado por completo su plan original no se puede aclarar antes de una excavación completa Hay que mencionar que este castillo es uno de los pocos castillos de ladrillo en esta región histórica Y debido a que no hay muchas obras del periodo Parto en Irán y el mundo Es posible obtener información muy valiosa sobre la arquitectura y la cultura del periodo Parto al estudiar y explorar este castillo antiguo Creo que por hoy también ya terminamos nuestro recorrido por este lugar histórico Y pienso que eso fue toda la información por el momento que tenía acerca de este castillo de adobe y barro del periodo Partia Sé que les gusta que yo me quedara por más tiempo en este lugar histórico y les mostrara más este castillo antiguo Especialmente a los interesados y a los entusiastas de la arte y la arquitectura antigua de Persia Pero lamentablemente como siempre el tiempo no me permite quedarme más en este lugar maravilloso Y me toca despedirme de ustedes y también de este lugar fabuloso Para regresar pronto a la ciudad antes de que comience la tormenta de polvo o el aire oscurezca Así que ya saben cuando viajan a Irán podrán también visitar a este magnífico lugar de la era Partia Y tiempos preislámicos en el pueblo de Gomrut En unos 50 kilómetros afuera de la ciudad de Gom Estoy casi segurísimo que les gustará bastante estar acá cerca de este castillo antiguo igual que yo Porque de verdad visitar este paisaje remoto es una experiencia rara y memorable Ya que el entorno pristino está protegido de cualquier asentamiento humano Y por eso estoy casi seguro que van a tener casi lo mismo sentimiento que yo Y viajarán a la historia de esas épocas De esas épocas de la Partia y tiempos de antes de Cristo Y eso les puedo asegurar Por último les voy a pedir como siempre que por favor síguenos en la red Comenta y comparte el video con sus conocidos y familiares Like si te gustó el video y suscríbete a nuestro canal Y recuerden y tengan siempre la seguridad que para viajar a Irán Especialmente a Ciudad Histórico de Gom Pueden contar siempre conmigo Muchísimas gracias por su atención y también por su tiempo y consideración Y nos vemos si Dios quiera en un próximo video que en ella trataré a mostrarlos Otro lugar diferente, interesante de esta tierra milenaria Chao, chao Chao, chao Maldito licor Te odio y te quiero tanto Porque me haces recordar A mi primer amor Ella me engañó Cuanto más yo la quería Y se voló De mi noble corazón Y se voló Y se voló Y se voló Y se voló